Quisiera que esta vez te quedes para siempre amor Quisiera yo poder besar toda tu piel y amarte hasta el amanecer Pero debes volver a tu casa nuevamente como ayer Él nunca lo sabrá que eres mi amante fiel, lo mismo cree mi mujer Somos dos locos traicionados por las ganas y no pensamos en que pasará mañana Pero es tan lindo vivir lo que vivimos, pero es tan lindo sentir lo que sentimos Pero es tan lindo vivir lo que vivimos, pero es tan lindo sentir lo que sentimos Quisiera que esta vez te quedes para siempre amor Quisiera yo poder besar toda tu piel y amarte hasta el amanecer Pero debes volver a tu casa nuevamente como ayer Él nunca lo sabrá que eres mi amante fiel, lo mismo cree mi mujer Somos dos locos traicionados por las ganas y no pensamos en que pasará mañana Pero es tan lindo vivir lo que vivimos, pero es tan lindo sentir lo que sentimos Pero es tan lindo sentir lo que sentimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!